Aquí vemos este otro corte de arroz. Ese de allá, ya va a estar para coger. Pero este de acá, mirenlo vean. Este arroz tiene dos meses. En dos meses más, estamos cogiendo arroz, miren. Voy a salirme aquí a la lomita, para que ustedes vean esta hermosa ciénaga de arroz. Mire y vean. Cómo está el arroz por todo esto, miren. Aquí para abajo, por allá por el monte, se alcanza a ver las matas de plátano. Y sigo. Allá es la platanera, allá hay buen plátano y hay gajos grandes. Y miren la rosal. Nos venimos por acá. Bueno, ya les muestro el maíz. Y este es otro corte de maíz. También está hermoso. Mirenlo vean. Allá al fondo se ve el monte. Hasta allá llega ese corte de maíz. También está hermoso. Está pequeño, pero también va a haber mazorca. Mirenla. Té'o. Mirenla. Té'o. Gracias.